Este robot acaba de regresar, de un lugar donde nadie ha estado en casi 20 años. Vengo desde el sur, siguiendo el rastro de los abismos que el agua ha sellado bajo la tierra. No son simples cuevas, son mundos sumergidos, donde cada metro existe planificación, respeto y, a veces, décadas de espera. En marzo de 2005, el grupo navarro de Spelebuceo Tritón llegó a este bosque de trucios, Pizcaya. Tras meses de preparativo y con equipos adaptados por ellos mismos, descendieron a la Cueva de la Mora hasta alcanzar los menos 111 metros de profundidad. Allí terminó la exploración. No por falta de valor ni por tecnología, sino porque la cueva simplemente no permitió avanzar más. Hoy, el nivel de agua ha bajado. El hiruvía que dejaron cuelga dos metros más arriba y, con él, la misma pregunta que quedó sin respuesta hace 20 años. ¿Qué hay más allá de los 111 metros de profundidad? La Cueva de la Mora empieza con una rampa y termina en un pozo vertical de más de 80 metros. En marzo de 2005, José Olave, del grupo Tritón, alcanzó el límite conocido, menos 111 metros. Allí, la cavidad se hace impenetrable. Fueron dos días de inversión. Casi tres horas bajo el agua. 12 personas, cada una con una misión. Pero, sobre todo, proteger al buzo que iba en punta. En aquella época, bucear a estas profundidades era casi ciencia ficción. Ellos fabricaban sus propias linternas y mezclaban sus propios gases. Muy poco en España se atrevían a intentarlo. Una operación de precisión, una hazaña de la época, que concluyó donde la geología lo permitió. Volvemos a la Cueva de la Mora. Y no con botellas ni con trajes secos, sino con un robot submarino. Cada cable, cada sensor, cada ajuste cuenta. En un entorno así, perder el robot es un riesgo real. Por eso, lo preparo con la misma disciplina con la que afronto una exploración de telebuces. Gracias al trabajo de quienes se atrevieron a explorar y dejaron su huella, hoy la nuestra es continuar ese camino con el robot submarino. ¡Gracias! 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 La visibilidad es bastante buena. Vemos el hilo, las paredes e incluso el fondo de la rampa. Pero en pocos segundos, el agua empieza a oscurecerse y la luz desaparece. Ya no sabes si vas por el centro o si te acercas a la pared. Casi no podemos ver las paredes de la galería. Pilotamos casi a ciegas, confiamos en la topografía. Y seguimos avanzando. Llegamos al balcón Dirty Tone. Accedemos al pozo. Un pozo vertical de 81 metros. Durante la bajada, vemos algunas repitas en la pared. Nos ayuda a orientarnos. A menos 45 metros, todo se vuelve oscuro. La cueva se abre, pero ya no hay referencias visuales. Solo confiamos en los datos del robot. A menos 60 metros, vemos el hilo guía con un lastre de plomo. Lo evitamos. Un enganche aquí sería irreversible. A menos 86 metros, perdemos toda orientación. Paramos. Pero entonces, vemos al fondo el hilo guía. Aún está ahí. Y nos marca el camino al fondo. Estamos en la rampa final, la que lleva al fondo de la exploración del 2005. Parece que la visibilidad es algo mejor aquí. Seguimos avanzando. Uau! Hecho! Uau! Peells! El nivel de agua es más bajo que en 2005. Estamos en la cota donde Tritón concluyó. Las paredes están cubiertas de sedimentos, los techos se cierran. En 2005 esto era un tejón sin salida. Pero miramos hacia la derecha. Vemos al fondo la pared. No sigue. Pero a la izquierda, una fractura. No es muy grande, pero parece que desciende. El giro ha frenado el robot. El cable no da más. El robot está al límite. Pero no hemos venido desde tan lejos para rendirnos ahora. Un poco más. El cable se mueve otra vez. Veinte años después volvemos a explorar la Cueva de la Mora. La Cueva de la Mora. El avance es muy lento, pero nuestro robot sigue empujando. La Cueva de la Mora. La Cueva se abre. La inclinación se mantiene. Y sigue bajando. La Cueva de la Mora. 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 Vemos menos arena en el fondo. Ahora se ven piedras y cantos rodados. Queremos continuar, pero el cable se termina. Solo queda dar el último empujo. La Cueva de la Mora. La Cueva de la Mora se convierte en la tercera cavidad inundada más profunda de España. La Cueva de la Mora. La Cueva no termina aquí. Sigue bajando. Más ancha. Más oscura. Pero nosotros tenemos que volver. Recuperar el cable es lento. Tira, 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 tira más. Tira más. Con 200 metros ya hay mucha resistencia. Si hubiéramos tenido más, quizás no podríamos recuperarlo. Pero hoy volvemos con algo más que datos. Volvemos con la certeza de que estos proyectos solo crecen cuando los grupos de exploradores trabajan juntos. Gracias al Grupo Navarro de Espelebuceo Tritón. Gracias a la Sociedad Prologica Agurnia. Y a todos los que creen que merece la pena mirar más allá. La Cueva de la Mora aún no ha dicho su última palabra. La Cueva de la Mora. El final de la Mora. La Cueva 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 de la Mora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.